Todo bien. Bueno, a usted le es más barato. 7.000 pesitos, por lo que vemos, algunos negocios, la camiseta de Boca. A ver, hay negocios que tengan ahí... 8, la de River. Acá nos dicen, Omar, en Congreso al 100... Perdón, Fabián, vamos a ver si podemos complementar. Abrimos micrófono, Guadalupe, ¿qué dicen los televidentes? Congreso al 100, la de Boca, 7.700 y la de River, 8.200. Sí, claro, cotiza en bolsa, River. Por eso la gente está convencida que el domingo va a ganar River. Después va a enfocar, a ver, porque acá nos dice Ángel Suárez que estaba revisando con Luis Bianchini el precio de la camiseta de Boca. Z de juego, de Boca y de River, 11.500 pesos. 11.500 pesos. Creemos con Lucho que tiene que ver con que debe llevar un estampado, un nombre, el número. Pero él dice, camiseta de juego, tanto de Boca como de River, 11.500 pesos. Hoy vamos a ir a la fuente, hoy vamos a ir ahí a 25 de mayo. Un saludo muy especial al amigo Blanca, que nos sigue todas las mañanas también ahí en casa Paco García, como así también en Adidas. Fabián, se nota que sigue la lluvia en el microcentro. Sigue la lluvia en el microcentro, Omar. Vos sabés que, bueno, la vidriera de Paco García de 25 de mayo está vacía porque en este momento solamente apenas se puede ingresar a los locales comerciales. Recordemos que allí ya está la última etapa de la remodelación que se está haciendo de 25 de mayo al 100. 25 de mayo al 200, perdón. Después ya se está continuando con lo que es la rotura de 25 de mayo al 100, pero hay que advertir que 25 de mayo al 200 está sin luz en este momento. Entonces, es recomendable que la gente transite por Muñecas. Muñecas está en buenas condiciones para transitar, para hacerlo. Así que es recomendable realmente transitar por ese lugar. Pero, mira, fíjate que hay una nueva camiseta de Boca. Nosotros estamos llegando aquí a una de las casas que están preparando vidrieras y todo. Y fíjate que ahí hay nueva camiseta de Boca. Nueva camiseta de Boca. Y hay también, bueno, la de River, ¿no? Es la tradicional. A ver, vamos a ver si podemos colocar la cámara, agrandar un poquito la imagen para que ustedes puedan ver el nuevo equipo de Boca. Equipo que está en 7.200 pesos por acá. Quizás los precios por ahí varían en 100, 200 pesos, pero están arriba de los 7.000 lo que es Boca y lo que es River, arriba de los 8.000, Omar.